Muy buenas gente, sean bienvenidos, yo soy mi amigo, hoy estamos en otro capítulo más de Genshin y Pan y el día de hoy les estoy grabando esto porque tenemos el evento que aunque ya es tarde, este lo acabo de grabar tarde, no pasa nada, tenemos la guía del club de combate, desafío de intercambio de equipo, el cual es un evento bastante interesante, bastante bonito, no es complicado, pero es disfrutable, hay que tener un poquito de entendimiento del juego, al principio es un poquito medio raro, pero vamos a formar básicamente dos equipos, perdón, vamos a formar seis equipos donde iremos metiendo dos personajes que no necesariamente tienen que ser del mismo elemento porque obviamente el juego rechaza en este evento que sean del mismo evento, básicamente no podemos poner dos, por ejemplo, un Diluc y un Ben en el mismo equipo para ganar el efecto de doble daño a través de ser doble piro y también hay unas cuestiones que les vamos a poner como habilidades para convencer que en vez de llevar cuatro personajes por equipo, pues solamente llevemos dos, así que bueno chicos, espero les guste la guía, aquí se las dejo, hay más información en ella y nos vemos hasta el próximo evento, cuídense, vean la guía, vámonos para allá. Bien chicos, mis amigos pajaritos, después de verdad la introducción vamos a hablar así lo que es el club del combate, vale, el club de combate es un modo de juego nuevo que nos acaban de traer, va a venir de Inazuma para poder entrar al club de combate chicos, pues obviamente aquí nos presentan que va a tener, pues el pase de batalla va a tener algunas ganancias para aquellos que no compremos con referente a este evento, que básicamente van a ser los seis mil puntos de Hiakuiki del evento, que es el evento que estamos haciendo ahorita, que es el club de combate en inglés o en japonés, se llama Hiakuiki, ya, entonces aquí nos habla primero de nada de las recompensas que tendremos, lo cual nos lleva a dos mil doscientos cincuenta puntos del pase de batalla, lo que es bastantes puntos, vale, la duración del evento chicos va desde el día 2, es decir, el día de hoy que empezó, aunque esto lo estoy grabando un poco tarde, porque pues no me di tiempo y tuve otras cosas que hacer, y tuve un otro problema, pero bueno, hasta el día 13, hora del servidor, vale, para poder entrar en el evento tenemos que participar o tener un rango de aventura 30 o superior y obviamente un pool de personajes que ahorita vamos a ver, dice haber completado la misión, el plan de huida de Rito, vale, cómo jugar, dice, durante el evento, después de completar, la misión del mundo, el club de combate, la gran pelea, que básicamente es llegar a hablar con un tipo X y Y y él nos va a llevar al evento, pues básicamente es eso, vale, sigue la integración al mapa para transportarte al lugar designado y comenzar el desafío, que es este que aparece aquí marcado y básicamente es este TP que ya conocemos comúnmente para este tipo de eventos, vale, este evento consta de seis desafíos, aquí aparecen los seis desafíos, ya, durante los seis primeros días, es decir, va a salir un desafío durante cada uno de los días, es decir, hoy salió uno, mañana otro y sucesivamente, vale, cada 14, 15 horas me parece que sale algo así, cada desafío consta de tres niveles, normal, difícil, extremo, cuanto más alta sea la dificultad que elija, mayor será el multiplicador de puntos y aquí nos ponen el ejemplo del multiplicador de puntos, chicos, si usted es una persona que es de nivel 30 y es bajo, recomiendo siempre los eventos, aunque suene un poco feo y grosero, que no se extralimite por conseguir los elementos más altos, vaya y consiga los elementos más bajos, como en este caso las protogemas, porque son elementos que normalmente no se pueden conseguir de otra manera, ya así después de sacar las protogemas, sigue intentando y logra sacar lo que es el dinero o la mora o lo que es los materiales, como son los minerales, pues adelante y los libros, pero aún así chicos recuerden, no se exasperen si no logran sacar la máxima puntuación, es decir, si no logran jugar en el modo extremo, el juego está diseñado para jugarlo en normal, hardcore y extremo, lo cual quiere decir que en normal por lo menos podrá sacar la protogema, en hardcore podrá sacar a lo mejor los libros o el segundo elemento que les den debe de ganancia, y en el tercero pues obviamente ya es para aquellos que quieren una dificultad y un disfrute más alto, por ejemplo inclusive personas arriba de 50 o que tienen un pool de equipo bastante elevado, como les voy a mostrar en mi caso al final del vídeo, porque les voy a dejar un ejemplo, bien, durante el evento 6 personajes de prueba estarán disponibles, podrán formar 6 equipos con los personajes de prueba o con tus propios personajes, podrás otorgar a cada equipo técnicas agroexclusivas del evento, y aquí nos muestran por ejemplo los personajes de prueba, estos no sé si rotarán chicos de acuerdo al evento, estos son los que aparecen en el primer evento, supongo que a lo mejor por cada evento rotarán, o a lo mejor estos son los que de plano nos van a dejar directamente para usarlo, ¿vale? De ahí nos muestran lo que es las técnicas garyu, que básicamente estas técnicas garyu chicos son como habilidades que potencian el daño, la forma de pelear de un personaje, potencian la elemental, o sea solamente el procedimiento del cien de fuego, si hacía por ejemplo el 50%, ahora va a ser 100% de daño, en algunos casos el crítico, el tipo de ataque, como por ejemplo el Xiao, que es el tipo de caída, etcétera, 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 ¿vale? Y obviamente hay que fijarse que personajes son los que vamos a llevar, ¿vale? Dice cada equipo podrá tener un máximo de dos personajes y dos técnicas, es decir, esto tienen que rellenarlo antes de iniciar el juego, no sé qué tanto habrá que, por así decirlo, mejorarlos por ronda, lo que sí sé es que deben de tratar de escoger dos personajes, que aunque, perdón, dos personajes que sean de diferente elemento, ¿ya? Porque el juego no hace sinergia, por ejemplo, no puedo usar dos electros para obtener doble recarga de energía, no puedo usar, por ejemplo, doble agua para tener mejor curación, no puedo usar, por ejemplo, doble fuego para hacer doble daño, eso no funciona en el evento, por esa razón te están dando esas mejoras que van ligadas a cada uno de los personajes, como podemos ver aquí aparece Xiao y aparece la espada, que es la que va a mejorar a Xiao, y esta de aquí es para la Nemo, para mejorar a quien, a Tartaglia, ¿vale? O en este caso mejorarán a los dos del equipo, eso sí no lo sé exactamente, tomó, póngalo por cualquier cosa debajo de cada personaje al cual quieran potenciar, me imagino que tiene que ver con el personaje que quieran potenciar, y bien, tienen que ser seis equipos de dos personas, recomiendo que sean dos de diferente elemento, y no del mismo, ¿vale? Tomo aquí el sistema nos lo dice abajo, durante el desafío puedes usar la habilidad de relevo, que esto es algo interesante y bastante particular, para cambiar al siguiente equipo, al cambiar los equipos, seguirán el orden en que se formaron, el tiempo de espera de la habilidad de relevo es de 10 segundos, ¿a qué se refiere con esto de relevo? Básicamente chicos, lo que hace es que, llega un momento de que si está a 25 segundos con la misma persona, se ponga que me pongo un equipo súper cabroncísimo, por ejemplo Benito, y se me ocurre y Tartaglia, o Benito y Xiao, y obviamente con la habilidad de Benito voy a potenciar daño y corazón, voy a hacer brah, 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 con Xiao mucho daño, o por ejemplo con Tartaglia, al atirar la boomerang esa que tira de agua, va a hacer mucho daño, entonces, ¿qué es lo que hace el sistema? Llega el momento en que pasan los 25 segundos, para que tú no seas tan troll y destroce a los monos, porque si ciertamente los monos no son tan, uff, que digamos complicados, pues sí, en el primer evento, en los siguientes, si van a ser un poquito más complicados, entonces lo que hace el sistema es que te hace que cambie ese personaje, entonces va cambiando de acuerdo al orden que tú le diste, está la primera ronda de malo, la segunda ronda, la tercera, la cuarta, la quinta y la sexta ronda, tú vas a seguir pasando rondas hasta que logres la mayor puntuación, bien, aquí nos hace un ejemplo, por ejemplo, aquí hace el cambio, ya, entonces cambiamos, por ejemplo, teníamos a Xiao aquí en la primera punta, con Ganyu, con Jamfey, perdón, y luego cambia a Tartaglia y Ganyu, ¿vale? Importante, si un equipo permanece en cada, en el campo de batalla, por más de 25 segundos, se reducirá drásticamente su capacidad de combate, que esto es lo que les acabo de hacer arriba, al cambiar de equipo, este efecto se eliminará, al cambiar de equipo, se eliminarán la mayoría de los efectos lanzados por el equipo anterior, además, si todos los personajes de un equipo son derrotados, el desafío fracasará, ok, y en los desafíos de este evento, las consonancias elementales no tendrán efecto y no se podrá utilizar comida ni objetos similares, ¿qué quiere decir esto? que al pasar los 25 segundos, tu ataque literalmente se va a la mierda, o sea, si pegaba, por ejemplo, 1500, va a pegar 10, 20, 30, 40, máximo 100 de daño, entonces, a fuerza, el juego te va a obligar a cambiar de personaje, por esa razón es que tú tienes que hacer bien aquí tu pool de personaje para que estos dos, por ejemplo, Piro y Agua, funcionen con una mecánica muy bien y se potencien cada uno de ellos a través de estas, perdón, estas artes Garyu, que, pues obviamente potencian al equipo para hacerlo más poderoso y que, obviamente, esa carencia de cuatro personajes que ya no vas a tener para usar como normalmente en los eventos, pues se ha potenciado y nivelado con esos dos, ¿vale? Obviamente tienes que ver que no te maten, porque si no, pues va para afuera del juego, ¿vale? Aquí lo acaba de decir, si uno de los personajes muere, pues obviamente del equipo, es decir, de los seis equipos que llevas y uno se te muere, fracasa el evento y tienes que comenzar de nuevo, ¿vale? Al cambiar de equipo y derrotar a un amigo acumulará fervor, cuando el fervor alcance cierta puntuación, aumentará tu nivel de fervor clamoroso y tu personaje tendrá modificación de habilidad de combate, el nivel máximo de fervor es el nivel 4, sin embargo, si no tienes un rendimiento excelente, el fervor clamoroso que obtuviste se desvanecerá sin que el nivel disminuya, ¿vale? Aquí nos da un ejemplo del clamoroso, de este si no les puedo decir exactamente cuál es la bonificación, me imagino que hará algo de daño, te dará personajes para matar o algo similar, supongo que lo más lógico sería que haga más daño y obviamente el área se va a iluminar con esos fuegos que vemos en la parte de atrás, ¿ya? A raíz de eso, que realmente lo necesite, al menos en este primer nivel, no vi necesario eso, ¿vale? Y lo van a ver en el gameplay. Durante el desafío de derrotar a los enemigos que continúa apareciendo dentro del límite de tiempo para conseguir puntos, los enemigos poderosos te darán mayor puntuación. ¿Cuáles son más poderosos? Estos que están aquí y vienen marcados aquí en los desafíos, en la parte de arriba, y en el mercado nos dieron un ejemplo, aquí también vienen estos de aquí y aquí te dicen cuáles son los que dan más puntuación para que te los linchen lo más rápido posible de lo que veas. Obviamente, si hay chiquititos, trata de lincharlo chiquitito porque quieras que no, es buena puntuación y el grande por lo general siempre te va a seguir. Con lo cual, pues obviamente matarás a todos al final con bastante tiempo. Al final del desafío dice dependiendo de los puntos conseguidos podrás obtener diferentes insignias. Aquí tenemos las cuatro insignias donde probablemente quiero pensar que la insignia esta que está aquí arriba es la más poderosa y la mejor que esto obviamente te va a llevar o requerir que tengas la de clamor, es decir, llegues a clamor 4 y te termines el evento lo más rápido posible. Esta no la he logrado conseguir, chicos, así que no sé si esta sea la última, pero por ejemplo la dorada sí la he logrado conseguir y lo mínimo que me ha pedido para sacar todas las recompensas han sido 2.000 puntos por lo cual lo he conseguido y no ha habido necesidad de conseguir esa última, ¿vale? Para conseguir, yo obviamente lo jugué el evento en extremo con lo cual, pues obviamente lo van a ver aquí. Y las recompensas aquí las tenemos que ya sabemos los más importantes protogemas, los ingenios del libro, los materiales mejorados, mineral y mora, esto lo pueden sacar todo dentro del juego, ¿vale? Obviamente aquí nos van a dar cantidades que nos van a servir exuberantes que nos ahorraron mucho tiempo, pero pues si no tienen el suficiente equipo para sacarlo, pues con que saquen las protogemas es bastante importante. Así que bueno chicos, después de esto les dejo con el video de evidencia de cómo se hace el evento, el primer evento y espero les sirva. Yo soy Bill, me despido y nos vemos después de ver el video. Cuídense, chao, bye, saludos, no se olviden de ver la parte que sigue del video y nos vemos hasta la próxima. Bye. Chau. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.